Esto es incómodo, es como verán, es mi pájaro, y claro, sin el pájaro que soy, soy materia y a estar en este universo y no se importaría ayudarme a encontrar otro, tú no lo tienes por ahí, lo siento dura ya, ¿no? No, porque lo tenían ustedes, yo debería tener mi pájaro, porque es mi pájaro, ¿no? Y si no, me siento, me siento como Adán, me siento expuesto, me siento... ¡Sinva! ¡Lo dejamos! Sí, pero todo lo hice yo, gracias a mí. Ah, sí. ¡Te vencí! ¡Ya, suéltame! ¡Te vencí otra vez! ¡Ey, aquí es! ¡Llegamos! ¡Wow! ¡Se ve espantoso! Lo sé, no es genial. Puede haber problema. Sí. ¿Esto no toma mis cerebros? ¡No lo sé! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ven, anda! ¡Vamos a investigarlo! ¡Lo único que van a investigar es la salida de aquí! Estamos muy lejos de las tierras del reino. Pico de banana tiene miedo. Para ti soy el señor pico de banana. Y por ahora todos corremos un gran peligro. ¡Peligrosa! Yo siempre he sido muy valiente. ¡Yo me río del peligro! ¡Vaya, vaya, Pansai! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tenía por tanto? ¡Ah, pues no lo sé, Chensi! ¿Tú qué crees? ¡Eso mismo pienso yo! ¡Otra de tres pasantes! ¡Por accidente, se los aseguro! ¡Pequino error de navegación! ¡Un momento! ¡Yo los que conozco! ¡Eres el rumor de Bufasa, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Otra de tres pasantes! ¡Fontusa! Yo, Madame, soy el mayor tonto del rey. ¡Entonces tú debes de ser eso! ¡Eso todo lo sé! ¿Y sabes lo que no hacemos a los creyes que salen de su reino? ¡Va! ¿Y no pueden hacer realidad? ¡No, técnicamente sí! ¡Estamos en sus tierras! ¡Pero, Zazu! ¡Tú me dijiste que eran animalesos, roñosos! ¡No, no, no, no! ¡Y todos pees! ¡Motos, puntos, fofos! ¡Aquí le dijiste que eran de su estafa! ¡Muy bajos, ustedes tú! ¡También, dragones! ¡Muy bajos, ¿verdad? ¡Muy! ¡Eso es usted! ¡Sí! ¡Eso es usted, doctor! ¡Y sueltas! ¡Muy más y ustedes son! ¡Ya es usted! ¡Voy, nos cortiro, voy a apuntarme! ¡Oh, sí, его goodbye! ¡Porque para mí laakkla la senna! ¡Sí! ¡Muza có Grad! ¡Bien escabeza! ¡Ven slaja! ¡Sang聊! ¡A la presa! ¡A la presa, sangre, a te! ¡A la presa! ¡Es hablar! ¡In taka! ¡Gracias! ¡Se me hace agua en los higos! ¡Qué rico es comer! ¡Gracias! 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 ¡Las invitamos al panqueta! Como te haba como me cañete. El tono para no te lo esconden. El patio que siempre sufraen. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el pasto para chuletas. La neta que se embotra, amor, y me gusta tu alma Mi tipo todo me para a te chillar, yo quiero algo en tu saga, lo voy a saltar Serés amor a tus ramas, el tránsito calzado, tu marcaras ¡Cada! 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 ¡Ay! ¡Qué tienes! ¿Qué pasa? ¡Ah! Que si pedimos comida para llevar! ¡No! ¿Por qué? ¡Parte porque a llevar! ¡Cada! ¡Cada! ¡Salud-ANK! ¡Cada! ¡Driva, tira, visita! ¡Wow! ¡A Nosotros queremos degustar Y a los cintajitos nos van a durar Sabrá muy bien, nos van a alimentar ¡Pinchitos, pichitos! ¡Acerca! ¡Acerca! ¡No! ¿Oye, qué tonto? A ver, otra vez ¡Silencio! Pero si nadie está diciendo nada Calma, calma, calma ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelve a desesperarse a mi hijo otra vez! ¿Tu hijo? ¿A poco es tu hijo? ¡Banzai, no darías! ¿Qué? ¡Yo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, para nada! ¿Y tú? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Eh? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay! ¡Ay, ya, ya! ¡Papá, ya! ¡Deliberadamente me desopereciste! No sé Vamos a casa Fuiste muy valiente